Bueno, esta es la etapa final Lo que quiero hacer en esta etapa Es terminar el cuadrante Ver de qué manera lo termino Qué tipo de números Qué quiero poner un borde O algo más Ahora está lo básico Mismo ahí abajo Esta parte está muy despejada Está muy simple Quería ponerle algunas guías en las cadenas O algo así para completarlo Hacerle los bordes Quiero hacerle los bordes como estos Todavía no sé muy bien Qué cosas le voy a completar Pero esta es la etapa más linda Bueno, se me ocurrió hacerle un soporte al balcón Que va a ir por debajo Ahí agarrado del travesaño central También hacerle como un pedestal a la base Ahí va Que además me tapa los tornillos del travesaño que van de frente Hacerle unas correderas, unas guías a la cadena Dos Para que me complete un poco los laterales Y bueno, también colocarle unos laterales al travesaño central para que sea un poquito más gordo Después le quería hacer todo un contorno a la base Por eso estoy haciendo un sector Bueno, acá corté un sector Que es el que voy a poner acá Porque le voy a hacer todo un marco Al fondo Con unas varillas Que también ya corté Para los laterales Ya le cubrí con enduido todos los agujeritos De los tornillos Y ahora lo vamos a pegar Bueno El reloj Ya está Funciona bien Le hice Algunos accesorios Como ese soporte Le agrandé Ese travesaño central Le hice esa base Pulí los caños Anda en hora Y Ya tengo hecho También El cuadrante con los números Que es este Que hay que pintarlo Pegarlo Para que vaya Acá Ahora Lo que tengo que hacer Es desarmar todo Todo, 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 todo Y pintarlo Y ahí empezamos a desarmar Ya sacamos el soporte Donde va a ir el cuadrante El balcón Con los caños El travesaño central Las cadenas Y ahí queda solita la base Donde va montado todo Y estas son todas las piezas Que Le voy a dar una mano de fondo Para Poder Masillar Todas las imperfecciones Y a las cadenas Y las coronas Y los piñones Y todo Los voy a pasar Por el cepillo de alambre Para después darle Una manito de barniz Para que no se auxilie Todas las cerdas Vista